Música No es de mañana ni la sombra que vengo a cantar Para ti mi morenita, para ti esta canción Ya lo sabes morenita que cuanto te quiero yo Y no hay a la locación para poderte hablar Música Como no te puedo hablar, aquí me voy a explicar Aquí me voy a explicar, aquí en esta canción No te mores morenita porque te vengo a cantar Ya saben que te he querido con solito el corazón No te mores morenita porque te vengo a cantar Ya saben que te he querido con solito el corazón Ya me voy, ya me despido Y aquí tengo mi voz Para que te vengas de mí cuando yo me vaya de aquí Música Ya me voy, ya me despido Y aquí tengo mi voz Para que te olvide de mí cuando yo me vaya de aquí Música